Hola Géminis, te doy un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot, yo soy Atenea, es un placer para mí realizar tu lectura con respecto de los ex, así que vamos a comenzar dicha lectura, vamos a ver primero el pasado, luego iremos al presente, vamos a ver los sentimientos del pasado y que hay en el presente también con respecto a la energía entre tú y esa persona, vamos a comenzar con la energía del pasado, el signo de Géminis, la carta del juicio, tienes la carta del tres de oro en el pasado, en la relación, siento que veo mucho equilibrio de querer o intentar para otros reconciliaciones, con la carta de la templanza y el juicio, varios intentos de que esta persona entendiera, tuviera un juicio propio de querer realmente construir una relación o también múltiples intentos con la carta de la templanza y que ambos en un pasado sentían esa conexión, siento que uno emocionalmente apartó más que el otro y siento esa energía Géminis muy profunda en esta lectura, siento que el equilibrio de las emociones eran sentimientos por ambos de bastante equilibrio, tanto tú sentías por esta persona como esta persona sentía de ti, siento que existieron como muchas iras y vueltas para otros o varios intentos de reconciliación con la carta del juicio y el tres de oro, querer trabajar o colaborar para que la relación sea estable y firme, es lo que siento que siento la energía, vamos a ver, la carta de la templanza me ha dado la sagitario, vamos a ver que sentimientos tiene esta persona por ti, que sentimientos tiene esta persona por ti, tienes cinco de oros, tienes la carta de la reina de espadas y el diez de oro y la estrella, los sentimientos tres de espada, mira Géminis yo siento que para muchos de ustedes los sentimientos estaban, existían, pero las situaciones de esta persona era o que esta persona no te escuchaba o que esta persona no reaccionaba, siento que existían demasiados conflictos entre ustedes, cinco devastos, situaciones personales, situaciones de la relación que se desequilibraba también para muchos con este diez de oro, desequilibraba la relación, la desconfianza, desequilibrio, pueden ser situaciones que se levantan con este cinco devastos, discusiones, guerra, momentos de desestabilizar la relación y si había la conexión y si había la intención y si había la intención porque había conexión en la relación, yo siento que tu tenías muchos sentimientos por esta persona, pero si no te cinco de copas me habla de que tuviste que soltar una situación emocional, que te causaba mucho dolor de esta relación, siento que esta persona te lastimó mucho el corazón, de muchas desilusiones que esta persona fue causando, pueden ser energía de familia, pueden ser energía directamente que esta persona era así, cambió porque era así, simplemente era así y no pudiste hacer nada, me dicen las cartas, energía de cáncer, escorpio, písimos, fíjate en tu lectura, elementos donde siento que tú tuviste que tener el juicio de tomar una decisión para unos, esa energía fue bastante dolorosa, aun cuando tú tenías la conexión con esta persona, sientes que esta persona para otros te estuvo ocultando o sientes esta energía de desapego que esta persona comenzó a sentir sobre una energía de conexión y no entendía ciencia clara por qué una persona que no te quedaba contestaciones, o una persona que simplemente cortaba la comunicación, o simplemente no quería explicar, o simplemente esta energía de conflicto que causaba o levantaba la incertidumbre de qué era lo que esta persona quería, ciencia cierta, qué fue lo que cambió, querías que las cosas fueran claras, que te hablara y siento esta energía del corazón y siento esta energía de tener que soltar por la desilusión emocional que esta persona causó ¿Qué era lo que esta persona te estaba ocultando, Géminis? La carta de la fuerza, estaba alineada con una persona orgullosa, orgulloso Sí, tiene la carta de la fuerza, siento una energía de esta persona que te ocultaba, que tenía sentimientos por ti y para muchas de las veces esta persona no lo demostraba, no demostraba estos sentimientos que tenía por ti También siento esta energía de de que estuvo en una situación para unos de desequilibrio en la relación de desconfianza entre ustedes y de que esta persona tenía que tomar una decisión entre la familia de esta persona entre otra relación entre una situación de bienestar de trabajo una situación de que está buscando su propio bienestar económico puede ser en otro lado, puede ser con otra persona puede ser que decidió por la familia porque tiene también la energía de los oros y siento esta decisión que tenía que tomar y esta decisión la toma de una manera abrupta para otros sin comunicación para otros simplemente se marchó para otros lo comunicó y no le importó siento esa energía después y siento esta energía también de bloquear como que cuando toma esta decisión no la analiza pero la hace desde el impulso de la rabia o del coraje o de esta decisión sin pensar donde hay un análisis de cortar y no querer pensar esa es la energía que yo siento entre esta persona y tú y claramente es una persona que te tiene muy presente en lo oculto, en el subconsciente puede ser que para otros se haya ido y se haya marchado hacia otra relación pero siento que no fue feliz esta persona, no fue feliz no ha ido, no ha sido feliz y siento esta energía de que esta persona para uno siento esta energía de soledad siento esta energía de que esta persona soltó porque para otros no fue contigo feliz tampoco fue contigo tampoco fue feliz con otra energía y siento esta energía de soledad con esta persona que corta simplemente cortó vamos a preguntar la energía del presente si, si tú me preguntas esta persona para unos se fue, estuvo de viaje regresó de lejos o viene de lejos también a buscar una comunicación me dicen las cartas siento esta energía de una persona que en este momento me hablan las cartas que está soltero que está soltera que está solo que está sola que está comenzando a nuevamente renacer sobre su propia estabilidad emocional y económica también me dicen las cartas y veo a alguien que para uno siento la energía si es géminis femenino siento esta energía de un hombre que viene nuevamente a buscar una reconciliación con unas de copas y siento esta energía de volver nuevamente a trabajar en la relación o en el compromiso en conjunto que es lo que siento esta energía si es un géminis también de la parte masculina siento esta energía de que hay una mujer que te quiere ofrecer una estabilidad que te quiere ofrecer una relación que siento este compromiso también y siento que si son géminis masculinos han estado para unos conociendo personas dándose oportunidad siento también la energía de que todavía hay una conexión con esta persona del pasado que hay un ciclo pero siento que tú estás en una posición de sentirte que hay una reconciliación pero que tiene que ser por parte de esta persona que es la persona que se marcha porque tiene el carro es la persona que decide irse de la relación no fuiste tú siento que te quedaste ahí siento que esperaste algún cambio de esta persona sin embargo no pasó las cartas nos hablan de que esta persona viene de lejos de comunicarse viene de la nada a comunicarse siento que sí en la carta del loco hay alguien que viene a comunicarse en esta energía siento también para otros géminis que dirían ni loco daría una oportunidad tampoco y siento que otros irían también por lo nuevo energía de géminis pero siento una energía muy fuerte del pasado 10 de basto haz de copas caballero de copas y reiniciar me hablan de inicios de un ciclo que tu persona quiere buscar esta comunicación y se atrevería a ser esta persona quien se comunique siento esta energía de lejos que esta persona quiere comunicarse siento una energía también de hacerlo porque extraña a la familia extraña a los hijos extraña el entorno que tenías siento que la estabilidad que contigo que para bien o para mal hubo altas y bajas siento que fue lo más estable que esta persona ha tenido o lo ha percibido así en su vida siento la carta de una persona que rompió con una persona siento la energía de que esta persona está en este momento como está solo o sola está recordando donde realmente fue feliz por eso tiene el arte copas y quiere hacer un acto demostrativo de demostrarte que si de dejar el orgullo también y hacer este acto demostrativo de dar el impulso y el paso de la comunicación caballero de copas es alguien que viene a buscar una reconciliación siento que la carta del loco es una energía de después de un 10 de basto siento la energía de renacer nuevamente y atreverse a ver que percibe de ti o de tu energía muchos de ustedes siento siento que ustedes han estado también para otros en la espera de esta disculpa o de este perdón que esta persona ustedes sienten que es la única forma que ustedes podrían abrir un ciclo con esta persona después de ver un arrepentimiento también siento esa energía que sea un diálogo sincero me dicen las cartas y que no sea para entrar y salir de tu vida nuevamente porque siento que esta energía ustedes para uno sintieron la energía de que estuvieron en la posición de esperar a que lo que esta persona se decidiera también siento las cartas si va a regresar esta persona si tiene el 3 de copas tienes la energía de ese y de bastos siento es una energía para muchos de ustedes que siento que esta persona no los va a encontrar como muy amorosos siento hay como rey de copas rey de espadas géminis siento rey y reina de espadas parece que ustedes no estén en comunicación siento que hay unos bloqueos entre tú y esta persona emocionales de no comunicarse de distanciamiento de siento esta energía de quien va a dar el paso primero siento esta energía también del 3 de copas siento que esta persona eventualmente es quien va a dar el paso la comunicación es abrir ciclos al mundo de comunicaciones y siento esta persona en este momento en un análisis de si abre ciclos contigo si para otros siento ustedes también la energía de si abrir ciclos con esta persona o simplemente cerrar y aventurarse también a la energía de lo nuevo con la carta del mundo siento esa energía siento una energía de decepción que todavía está muy presente en la vida de géminis y siento que ustedes para poder abrir este ciclo necesitan una reconciliación de una aclaración de una disculpa de entender las situaciones del porqué de los cómos con respecto a esta persona porque el alejamiento porque las situaciones como se dieron y siento que esta energía tiene que esta reconciliación tiene que pasar por este proceso de comunicación una comunicación que se perciba sincera que se perciba real y sobre todo con el intento de querer nuevamente reconciliarse para trabajar directamente en la relación así que voy a preguntar por qué el 6 de bastos para géminis por qué el 6 de bastos esta persona piensa que que tú has estado en celebraciones puede ser para unos siento esta energía así de alguien que quiere comunicarse que te quiere hablar sinceramente que quiere trabajar en esta comunicación en esta reconciliación esta persona está sola y siento que esta persona en un pasado estuvo batallando de dinero siento que en este momento la persona de tu pasado quiere nuevamente buscar una reconciliación pero que está viendo que tú no estás haciendo nada de tu parte y siento que esta persona la energía del ermitaño es una persona que está solo sola es una persona que está con la carta del ahorcado está detenido en este momento en el análisis de comunicarse siento que eventualmente lo va a hacer con la carta del mundo y siento que hay una situación emocional que se va a estar trabajando a raíz de la comunicación que esta persona quiere lanzar quiere aventurarse con la carta del loco a sobre todo a soltar los miedos de atreverse a esta comunicación eso es la energía que siento así que es lo que tengo para ti Géminis muchísimas bendiciones hasta la próxima y un fuerte abrazo ¡Gracias!